Hoy, 1 de enero, nuestro Salamanca celebra 421 años de historia. En esta tierra nacieron grandes leyendas que dirigieron el rumbo de nuestro México para enaltecer nuestra identidad salmantina. En sus rincones se albergan majestuosas construcciones arquitectónicas como el ex convento de San Agustín y el santuario diosesano del Señor del Hospital. Sus edificios resguardan la memoria de cada persona que ha pisado estos sitios en el pasar del tiempo. Salamanca brilla por la bondad de su gente y su riqueza natural y es en esta tierra en la que emergen historias gloriosas. Salamanca, el corazón de Guanajuato.